Yo no sé qué es, bebé, pero me tienes loco, loco Siempre que te vuelvo a ver, el tiempo se pasa muy pronto Cuando me dices que te vas, yo solo quiero más de tus labios y de tu perfume Con los besos que me das, me hace sentir incapaz, poco a poco mi interior consume Tu amor es como una rueda, una rueda para mí Entre más pasan las horas, necesito más de ti Mi amor es tu medicina, medicina para ti Tú sabes que te pongo loca, necesitas más de mí Necesitas más de mí Más de mí Necesito más de ti Más de ti Dime tú qué es mi amor, lo que me hace volverte loca Desetar tu frenesí y liberarnos de la ropa Tu amor es como una rueda, una rueda para mí Entre más pasan las horas, necesito más de ti Mi amor es tu medicina, medicina para ti Sabes que te pongo loca, necesitas más de mí Necesitas más de mí Más de mí Necesito más de ti Bro, 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 su temor Yeah Creo que me has anestesiado desde que estás a mi lado Contigo bonita, todo fluye fácil El pasado ha superado, soy feliz porque he logrado que conmigo no te sientas frágil Cuando me inyectas anhelos y nos fumamos momentos No nos importa morir de sobredosis Tú me quieres, yo te quiero, es adictivo Lo siento, el que me alejen de ti lo veo difícil Tu amor es como una rueda, una rueda para mí Entre más pasan las horas, necesito más de ti Mi amor es tu medicina, medicina para ti Sabes que te pongo loca, necesitas más de mí Necesitas más de mí Fak más de mí Necesito más de ti No es 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 más de ti Gracias por ver el video.